El gobierno provincial de Manaví adeuda más de 95 millones de dólares por créditos al Banco de Desarrollo del Ecuador hasta el 2032. Tenemos identificado un monto de deudas muy significativo, tanto en el gobierno provincial como más de 40 millones de dólares en el gobierno provincial y más de 20 millones de dólares en la empresa pública Manaví Construyente. Leonardo Orlando, prefecto de Manaví, dio a conocer que la institución no tiene capacidad de crédito con el BEDE. El último crédito con la institución financiera fue de 40 millones para la construcción de puentes. Ese fue el último crédito, el último crédito, todavía no se han desembolsado recursos, pero fue el último crédito que consumió la capacidad de endeudamiento del gobierno provincial. Esos proyectos tuvieron una suspensión por observaciones del Servicio de Contratación Pública, del SECOP. En vista de que esas observaciones eran pertinentes, no solo en estas obras de los puentes, sino en más de 60 proyectos. Por otro lado, el funcionario mencionó que la empresa pública Manaví Construye tiene problemas financieros. La promoción financiera que nos recibimos de la administración anterior es que tenían un patrimonio negativo, la empresa un patrimonio negativo de 15 millones de dólares, que tuvo 21 millones de dólares en pérdidas y hoy nos hemos encontrado depurando la información de que tienes deudas por más de 20 millones de dólares y que no está generando ingresos más que ingresos marginales por la venta de asfalto. Actualmente el gobierno provincial de Manaví tiene la asistencia técnica de profesionales de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Finanzas, quienes analizan la falta de recursos del GPM. Actualmente la falta de recursos del GPM.